Adiós compa y gato Ahora mismo en el acto, se lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos cabras Ey, ey, lo vejo, ey, lo vejo, por qué, por qué, por qué Por decirme que, que, que yo le digo sí, sí Por decirme que, que, que yo le digo sí, sí Ay, por decirme gato, por decirme gato Ay, mi compadrito, yo voy a matar Ay, por decirme gato, ay, mi compadrito Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, le dicen Ey, ey, lo vejo, ey, ey, lo vejo, por qué, por qué, por qué Por decirme que, 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 que yo le digo sí, sí Ay, por decirme gato, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, compadre, lo mato Lo voy a matar Ay, mi gatito Lo voy a matar Ay, lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Ay, lo voy a matar